2016 2017 2018 y 2021 jugo va creciendo pero nosotros no fallamos en arte comenzamos como como hola que tal buenos días aquí comienza otro vídeo más con un invitado estelar llegado desde este por la city sandro aldeano bravo 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 aquí con su desayuno beat con el aceite de archidona y su colacadito bueno que es donde donde vamos bicharraco cuando está perdido no sabe dónde está vamos a la carrera popular bueno y habla ya hubo como diciendo vaya ya habla demasiado que hable el sandro que es nuevo en esto escuchando aquí están los niños viendo el boing puede ser no algo algo de tan enamorados hombres bueno acabamos la carrera popular h para nosotros la cuarta vez que vamos por allí una en benjamín 2 en adeline y ahora una en cadete el sandro que sigue siendo infantil dará tres vueltas y ya el circuito luego dará cuatro y nada carrera dentro del circuito provincial para nosotros será la séptima carrera ya nos faltaría esta y tres más para completar las carreras necesarias y nada pues allí luego creo que hay unos trofeos muy grande muy grande muy grande como los que pone arche que son bestiales yo siempre lo digo la mejor carrera del circuito para mí arche pero con muchas diferencias y a comer también así que nada vamos de aquí estos bicharracos como el sandro tiene hambre creo un poquillo y ya está luego conectamos otra vez venga bicharracos a comer que luego hay que correr ni el madrugón ni las curvas que nos trajeron hasta arche le quitaron a estos dos las ganas de cachondeo fíjense el bailecito que se marcaron la organización ya estaba arrancando motores con la puesta del podio y fíjense que mesa de trofeo espectacular como digo siempre arche poco ambiente todavía en el circuito ya que madrugamos muchísimo gracias a dios porque había muy poquito aparcamiento y luego se formó el taco vamos ya directamente con las carreras con la categoría adevín infantil y cadete comenzamos con los adevines y en categoría femenina damaris martínez fue la vencedora seguida de andrea galdeano y alejandra de la cruz en adevín masculino alejandro gustamante fue el vencedor curro villa segundo y xavi chicano tercero les dejo con el resumen de esta categoría adevín y chau chau ¡Suscríbete! 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 Don't call it, call it, don't call it Don't call it What you leaving for when my light is yours Just a little more What you leaving for when my light is yours Yours, yours What you leaving for when my night is yours Just a little more Don't call it I'm in love and I am I'm alone, yeah I'll replay this moment for months Alone in my head waiting for it to come I wrote all your lines and the scripts in my mind And I hope that you file away for once I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes Dancing, catching, right? You be mesmerized, oh I'm alone, yeah I'm alone, yeah Saying you got a flight in early night, no Don't go, yeah Oh yeah, don't go, yeah 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 Oh yeah, don't go, yeah Pasamos ahora a la categoría infantil Que en femenino resultó ganadora Sofía Agudelo Seguida de Julia Villa y en tercer lugar Raquel Lobo En infantil masculino Sandro Galdeano fue ganador Alberto Crespillo fue segundo Y Geray Fernández tercero Dentro vídeo Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Que en la cama me baile todas mis canciones Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Quiero que esa gitana a mí me enamore Ella no tiene quien la controle Le robo el corazón luego no cree ladrones Mi Blanca Nieves tiene dos opciones O muerde la manzana, te mueres de amores No sé cuántas veces te llamé Pa' decirte que te quiero ver Y tú estabas en la disco bailando Todos mis temas estaban sonando Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaetón Pero conmigo va de plavequita Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaetón Pero conmigo va de plavequita Un besito que me desmaye Yo no quiero ni hablar de tu cuerpo Eso sería entrar en detalle Ahora salgo solo pa' la calle Dándole candela a todas las yales Hablo con la malmonte en el party Esto es como si fuera un regalí Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Que en la cama me baile todas mis canciones No sé cuántas veces te llamen Pa' decirte que te quiero ver Y tú estabas en la disco bailando Todos mis temas estaban sonando Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaetón Pero conmigo va de plavequita Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaetón Pero conmigo va de plavequita Ella no tiene quien la controle Te robo el corazón Luego no crees ladrones Mi blanca nieve tiene dos razones O muerde la manzana Te mueres de amores Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Que en la cama me baile todas mis canciones Vamos, vamos António Hernández, el niño del fuego Dime, bandi, los reyes del fuego Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Que en la cama me baile todas mis canciones Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Quiero que esa gitana a mí me enamore Ella no tiene quien la controle Le robo el corazón, luego no crees ladrones Mi blanca nieve tiene dos opciones O muerde la manzana, te mueres de amores No sé cuántas veces te llamé Ahora salgo solo pa' la calle Dándole candela a todas las llanes Algo con la malmonte en el party Esto es como si fuera un real Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Que en la cama me baile todas mis canciones No sé cuántas veces te llamé Pa' decirte que te quiero ver Y tú estabas en los discos bailando Todos mis temas estaban sonando Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaeton Pero conmigo va de flamenquita Y nadie me la quita Ella conmigo se moja solita Me gusta el reggaeton Pero conmigo va de flamenquita Ella no tiene quien la controle Me robó el corazón Luego no crees ladrones Mi Blanca Nieves tiene dos opciones O muerde la manzana, te mueres de amores Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Que en la cama me baile todas mis canciones Vamos al monte Antonio Hernández, el niño del fuego Dime dónde, los reyes del fuego Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Que en la cama me baile todas mis canciones Quiero que esa gitana a mí me enamore Con esa cinturita llena de flores Quiero una como tú pa' mis emociones Fueron pocos pero valientes en la categoría cadete Cadete masculino la categoría de Hugo Victoria para Hugo Seguido de Marcos Abril Y en tercer lugar Jesús Barrera En la categoría femenina Victoria para Marina Carmona Segunda María Gallardo Y tercera Irene Caro Hay que decir que esta ha sido la séptima victoria Para Hugo en el circuito provincial Dentro resumen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Finalizadas las categorías inferiores, comenzaba la categoría desde juveniles hasta veteranos, con unos pequeños cambios en el circuito pero con su dureza habitual. Mientras los adultos disputaban su carrera, la paella poco a poco iba tomando forma y los niños se lo pasaban en grande con estos bailes y esta animación. También se volvieron locos, como aquí lo ven en la imagen, con estas colchonetas. Victoria absoluta para Rafa Roa, que ya está recuperando su mejor versión. Segundo clasificado, Rubén Ariza. Profeta en su tierra. Grande los dos. Momento Podium. Esta imagen con estos tres niños ya la hemos visto este año más de una vez. Y hoy tocaba aquí en Arches, que como ven, dieron unos trofeos espectaculares. Un 10 para ellos otra vez. Y la guinda del pastel y lo que nos dio fuerza fue este magnífico plato de paella que degustamos. Agradecer, antes de que se me olvide, a todos los que me ayudaron hoy para montar este vídeo, que no fueron pocos. Muchas gracias, porque sin vosotros, esto no sería posible. Bueno chaval. ¿Qué pasa? Aquí nos vamos a ir despidiendo ya. Mucha honduita hemos apañado. Con los colegas, nos hemos hinchado de comer. Yo, él también de correr. Sí. Y nada, enseña la copilla que te ha llevado. Buena, qué bicharraco de copa. Ya ves. Lo dicho, el mejor pueblo. Uno de los más pequeñitos que hay en la provincia de Málaga, si no el que más. Y el que más coraje le echa para ver para una carrera. Bueno, extraordinario. Pues nada, aquí nos despedimos. Caminito del coche. Hasta el próximo vídeo. Bye. ¿Cómo? Tá ligado y bien. Quiero ponerlos para verlo. Quiero verse. Cuatro. Pe�데a. Tu sonido. ¡No! ¡No! Me dejaron las tres comillas. Me conto. Aguñamos la música sobote de dieta mu wool. E aquest elemento que sé si Boom. Se supere en los espacios rockol. I find the corner there, your hands in my head Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night No, don't go yet Go yet, don't go yet Don't go yet, go yet Don't go yet, go yet Don't go yet, don't go yet What you leaving for when my night is yours Just a little more, don't go yet Baby, don't go yet Cause I wore this dress for a little drama And I bet, I bet that you think that you know But you don't, baby, come to mama Oh yeah, I get what I want when I want And I get it how I wanna wanna